Muchas gracias, muy contento de terminar segundo en esta gran carrera, yo creo que cualquier ciclista soñaría con estar en el podión del Tour de Francia. Lo vimos en los olímpicos, lo vimos en el giro, pero el Tour de Francia, mire, tiene la gente enloquecida. Sí, sí, es primera vez, tres participaciones que había hecho y bueno, yo creo que ya la cuarta ya estar en el podión es, bueno, da mucha felicidad y muy contento. Gracias por ver el video.